Esta es su emisora, Latina Estéreo Latina Estéreo, el sonido de las palmeras Le abrimos las puertas a los DJs de la ciudad Esto es Fiebre de Salsa en la Noche, por Latina Estéreo Fiebre de Salsa en la Noche Le abrimos el espacio a los DJs, a los oyentes, a los conocedores de la buena salsa Y que la disfrutan a través de los 100.9 Pero ellos son quienes nos traen hoy su programación, su playlist Para todos ustedes en este viernes Para ponernos a gozar y a disfrutar en este fin de semana A través de los 100.9 La invitación para que ustedes se reporten, para que nos dejen su mensaje, su saludo Una invitación para que nos sigan también a través de nuestro Facebook Live En este momento estamos transmitiendo en vivo a través de Latina Estéreo, el sonido de las palmeras Bienvenidos a todos los alceros del mundo entero Que nos escuchan desde cualquier ciudad, desde cualquier país Que se conectan con nosotros y que disfrutan en esta noche A través de los 100.9 Y bueno, le damos la bienvenida hoy a nuestro DJ oyente invitado Leopoldo Valencia, Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenida a Fiebre de Salsa en la noche Hola Mari, muy buenas noches para ti y para todos los oyentes Muchas gracias por este espacio que me brindas para venir a compartir con ustedes Y a disfrutar de una buena tanda de salsa Así es, la invitación entonces para que ustedes también se animen Para que disfrutemos, para que ustedes hagan sus programaciones Y por supuesto las compartan con todos nosotros Leo, bueno, vamos entonces a contarles a las personas ¿Quién es Leopoldo Valencia? ¿Por qué es un enamorado de la salsa? ¿De dónde conoce o aprendió tanto de salsa? Bueno Mari, realmente la fiebre de la salsa La goma de la salsa viene desde hace muchos años Te puedo decir que estoy escuchando latín estéreo aproximadamente, no sé 27, 28, 30 años Realmente empezó, yo recuerdo que mi hermano mayor Cuando llegaba al colegio a eso de las 6, 7 de la noche Lo primero que hacía era poner latín estéreo Y pues yo estaba muy pequeño y me fue como creando esa inquietud y ese gusto Claro, ese gusto, yo escuchaba el brillo de las trompetas, los cueros, las entonaciones, los solos de piano Y me fue gustando, me fue gustando, me fui metiendo También tuve un tío que ya desafortunadamente pues no está con nosotros Pero también un conocedor, un rumbero, un coleccionista full apasionado Y básicamente por ellos dos fue que empezó como este gusto, como esta pasión por este género Mari Eso nos encanta, mejor dicho como siempre lo decimos a través de los 100.9 El que entra en la ruleta de la salsa no se vuelve a salir Aquí se queda, sí Y obviamente gracias a Latina Estéreo Porque pues Latina Estéreo ha sido y será siempre la emisora líder indiscutible de salsa Yo diría que no solo en Medellín, yo diría que a nivel nacional Así es, y en el mundo entero que disfrutan a través de los 100.9 de Latina Estéreo Bueno Leo, vamos entonces a iniciar de una vez Ya más adelante vamos a ir contando y hablando un poquito más de Leopoldo Valencia Vamos a estar enviando todos los saludos que tenemos De quienes reportan su sintonía Vamos a iniciar entonces con buena música, además con dedicatorias Claro, claro que sí Bueno, aprovecho para saludar inicialmente a mi familia A mi esposa, a Marta Isabel Ríos que sé que me está escuchando en este momento A mi hija, a Laura que está en la universidad en este momento Ojalá pues de pronto me pueda estar escuchando A mis papás, mi papá que está trabajando, a mi mamá que me está escuchando Bueno, aquí los voy a saludar a todos De a poquito los voy a ir saludando Vamos a arrancar con una canción que es muy bonita Que yo hace algún tiempo le dediqué a mi esposa Y pues quiero aprovechar la oportunidad Para volverla a dedicar Claro que sí, vamos a volverle a dedicar la canción a mi esposa Y también es una canción que es una doble dedicatoria realmente También se la dedica mi hermano Juan Esteban Valencia Que ya enseguida le hago su saludo como corresponde Juan Esteban Valencia se la dedica a su esposa A Sandra Ortiz Y pues yo se la dedico a mi esposa Es la orquesta, perdón, es la canción Eres mi todo de la orquesta Nobel Y luego vamos a escuchar para mi hermano Para Juan Esteban Valencia Agüey del maestro Ismael Miranda Que vamos a estar escuchando mañana en vivo Así es, en vivo, en directo y a colores Vamos entonces a iniciar de esta manera Fiebre de salsa en la noche Hoy acompañándonos Leopoldo Valencia y Mari Sánchez Con todos ustedes disfrutando a través de los 100.9 You're my everything The sun that shines above you Makes the blue birds sing The stars that turn away up in the sky Tell me I'm in love When I kiss your lips When I kiss your lips I feel a rolling thunder To my fingertips And all the while my head is in spin Deep within I'm in love You're my everything And nothing really matters What the love you bring What the love you bring You're my everything To see you in the morning With those big ground heights You're my everything Forever in the day Forever in the day I need you close to me You're my everything You'll never have to worry Never fear For I am near For I am near For I am near Eres tú, mi amor Todo lo que soñaba Ya de ver, de ver Igual que la mañana Adela Eres tú, mi amor La que me hace sentir Y me hace enloquecer La que me llena de felicidad Y placer Te quiero Eres tú, mi amor La dueña de mi corazón Y de mi ser Eres tú, mi amor La que me hace soñar Estando aún Despierto Eres como el sol Y a la vida La puestas Por su respaldo Eres como la luna En la noche En la noche Tiempo abatica Es un frivor Eres como el mar Que me da vuelta al mundo Sin descansar Eres tú, mi amor Eres una naviota Que al volar Me inscribirá Te quiero Eres tú, mi amor Te quiero Eres tú Eres tú Mi amor Te quiero Eres tú Fiebre de salsa en la noche Mi cuba tiene un palo Que amarra a todos los palos Primero nace arriba Y luego tranca abajo Agüey 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 Igual nacen oriente Que nacen vuelta abajo Según dice la gente Realiza su trabajo Agüey 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 Se enreda por aquí Ah Y amarra por allá Eh Da la vuelta por acá Agüey 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 Y guardate lamana que nace en Camagüey Porque le da la gana Y el vive por su ley Agüey 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 ¡Ay, qué palo! ¡Ay, qué palo! ¡Ay, qué palo! ¡Agué! 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 ¡Es, agüe! Este es el día de un palo duro ¡Es, agüe! Amarra todos los palos ¡Es, agüe! La está en La Habana, la está en Camagüey ¡Es, agüe! ¿Y por qué le da la gana? ¡Es, agüe! Oye, vive por tu ley ¡Es, agüe! Agüe, amara, palo, hacha ¡Es, agüe! Agüe, amara, ciguara, hacha ¡Es, agüe! Este palo así te llama ¡Es, agüe! Agüe, 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 agüe ¡Es, agüe! Mira que el tronco tiene este palo ¡Es, agüe! ¡Es, agüe! ¡Es, agüe! Es Agüey 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 Este billete un palo duro Es Agüey Amarra a todos los palos Es Agüey Las en Havana, se en Camagüey Es Agüey ¿Y por qué le da la gana? Es Agüey Oye, vive por su ley Es Agüey Agüey amada a Pablo Hacha Es Agüey Agüey amada a su... Fiebre de Salsa, con Latina Estéreo Me gusta Continuamos acompañándoles a esta hora a través de los 100.9 Seguimos disfrutando de Fiebre de Salsa en la noche Saludo para todas las personas que van llegando a la sintonía Que se conectan con nosotros a través de los 100.9 Y por supuesto también a través de nuestro Facebook Live Que ya vamos a estar saludando a quienes han reportado su sintonía en esta noche Leo, tú tienes saludos para que vayamos iniciando en esta noche Bueno, vamos a iniciar entonces con... Me faltaba saludar a mi hermano Edison Valencia Que se encuentra en este momento laborando en la ciudad de Cartagena Mi hermano que también es un salsero de vieja data En el tren del sabor En la Kembo Roja TMX 735 Saludo hermanito Saludo también para mi hermana Alexandra Para Susana, para Mateo, para Juanita Para todos mis sobrinos Saludo muy especial para mi tía Miriam Las Margaritas Para el primo Jorge Salazar Que sé que está sintonizado en este momento Ojalá que esté disfrutando de esta buena música Un saludo muy especial para Juan Pablo Orozco Para mis amigos Para Diego Suárez Que enseguida le voy a poner una canción que a él le gusta bastante Que nos gusta... Ahí les voy dando una pistica Nos gusta mucho a todos los amantes de los perros Ya de pronto por ahí se pueden ir imaginando de qué se trata Un saludo muy, muy especial Para mi gran amigo Para mi compadre Para mi hermano Jorge Gaviria Que debe estar sintonizado Seguida vamos a escuchar una canción Que a él le gusta bastante Un saludo muy especial para John Jairo López Juan Carlos López Los Azulejos Para John Jairo Enarúa Y para su esposa Clarita Que espero que también pues nos estén Escuchando Bueno Volviendo a lo que vinimos A lo que vinimos A bailar A disfrutar y a gozar con toda esta programación Que nos trajiste Leo Claro que sí Vamos a escuchar entonces a continuación Esta canción le gusta mucho A mi compadre Vámonos con Inferidius de la Dicoupé Y luego vamos a escuchar Julio el Gitano y su perro Para que la escuchen todos los amantes de los perritos Diego, ahí va Aquí está entonces Buena programación con todos ustedes A través de los 100.9 En Fiebre de Salsa en la Noche Es Mayimbe Es Mayimbe ¡Vámonos con Inferidius de la Dicoupé! En Fiebre de Salsa en la Noche De la Guilla, tú que sabes Pero cuenta con los deos Inferidius de la Noche En el ambiente Este ritmo tiene bomba Y lo baila borroteo Inferidius de la Noche A mí me gusta la anelita Y me gusta el traqueteo ¡Mierda! 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 Fiebre de Salsa en la Noche Se mudó sin discusión, Julio el gitano y su perro El noble y bellosa hueso, muy contento con su amo Él le pasaba la mano y le decía Oye, Kim, somos ya libres al fin Porque ella deja esa ingrata Si no te quiere mi hermano conmigo si no se empata Ay, mi hermano, Julio el gitano y su perro Ay, mi hermano, Julio el gitano y su perro Ya el tiempo ha transcurrido y de ella no se acuerda Pero sin embargo queda esa gran satisfacción Que todo ha sido un recuerdo Poco grato al corazón Julio sigue con su perro Tan contento y adulón Y Kim sigue como un rey Viviendo de lo mejor Ay, mi hermano, Julio el gitano y su perro Ay, mi hermano, Julio el gitano y su perro Aquí ven la moraleja de esta historia tan sencilla Que aunque usted se siente en silla y su perro esté en el suelo No por eso hay derecho de despreciar al canino En la vida hay dos caminos De querer o no querer Julio perdió a su mujer Pero su perro es su amigo Ay, mi hermano, Julio el gitano y su perro Ay, mi hermano, Julio el gitano y su perro Y por su perro la echó a correr Julio el gitano dejó a su mujer Y por su perro la echó a correr Julio el gitano dejó a su mujer Y por su perro la echó a correr Y por su perro la echó a correr Bendito sea el árbol conquistieron el papel Con el que fabricaron el asmaraque Que anunció el día de la partida de esta bardita mujer Y ole y me voy con mi perro Dejó a su mujer La echó a correr Dejó a su mujer La echó a correr Dejó a su mujer, la echó a correr Y por su perro la echó a correr Fiebre de salsa, con Latina Estéreo Me gusta Sigue avanzando esta noche Continuamos con todos ustedes Acompañándoles a través de los 100.9 Y seguimos al saludando, Leo ¿A quién vamos a saludar? Bueno, por aquí nos faltaba Andrés El Gordo, el primo Que también debe estar sintonizado También Salsero Y Paratarro, en Villaflora Otro gran amigo Salsero Eso es por ahora Y vamos a continuar con música Para que nos rinda Podamos poner bastante salsa Exactamente, hoy dimos que se sienta que es viernes Fin de semana Antes, Leo, de que sigamos vamos a saludar también por acá Quienes nos escriben a través de nuestro WhatsApp Un abrazo muy especial Felicidades, feliz cumpleaños para Miguel Ángel Rivera Que hoy está cumpliendo cinco añitos de parte de toda su familia Que Dios lo bendiga, que cumpla muchísimos años más Nos escribe por acá Frank Salsa Así que un saludo muy especial para él Un saludo también por acá reportándose a través de nuestro WhatsApp Jonathan desde la 124 de San Javier Disfrutando de fiebre de salsa en la noche Y un abrazo igualmente por acá Dice hola, muy buenas noches Reportando sintonía por acá El canario Salsero Saludo a esta hora Nos enviaron un video muy bello Un abrazo también para Luis Eduardo López Desde Atlanta Que disfruten con nosotros Que están conectados Y que se reportan Y ahora sí, Leo Con qué seguimos Con qué nos ponemos a gozar Y a disfrutar en esta noche Bueno, vamos a escuchar algo Del maestro Rey Barreto De manos duras Vamos a escuchar Margin Y a continuación Escuchamos el colectivo de las 7 De Lucho Macedo Aquí está entonces A través de los 100.9 Fiebre de salsa en la noche Fiebre de salsa Con Latina Estéreo Me gusta Yo quisiera saber Que yo te he hecho Yo quisiera saber ¿Por qué razón huyes de mí? Dime por qué Porque no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí ¿Tí qué te he hecho? Dime por qué O en qué yo te ofendí Si lo haces por traición O por despecho Ay, negra Ven y ven con de mí Y dime qué has hecho Y yo te doy Si tienes la razón Marche, marche Vuelve, negra Linda, vuelve ¡Madre! Yo te doy Si tienes la razón Pero ven, 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 ven Y dime qué has hecho Yo te doy si quieres la razón Para guardar, para vacilar Yo te doy si quieres la razón Pero quiéreme, pero quiéreme Yo te doy si quieres la razón Y con tu tema de mi vida Yo me muero Yo te doy si quieres la razón Y con tu tema de mi vida Yo te doy si tienes la razón para vacilar conmigo Yo te doy si tienes la razón para vacilar conmigo Yo te doy si tienes la razón para vacilar conmigo Yo te doy si tienes la razón para vacilar conmigo El fin de semana con fiebre de salsa en la noche Hey mi pana Armando, tomamos el colectivo de las 7 L2, L2 Para atrás que hay asiento Oiga, no empujes, no empujes El asiento es para 3 Cuidado con el bolsillo Oiga, ¿y quién paga? El de atrás paga Cuidado con la roja Métale el chuzo Aguanta que ahí viene la moto Y nos pueden recetar Comandado Maltecío Ese es un vigilante borro Se viene tirando palo El colectivo de las 7 El colectivo de las 7 El colectivo de las 7 El colectivo se va El colectivo de las 7 El colectivo se va El colectivo de las 7 El colectivo se va El colectivo de las 7 El colectivo se va El colectivo de las 7 Fiebre de Salsa con Latina Estéreo Mejor dicho, esto está sonando muy bueno Leo Que se note que es viernes, fin de semana a través de los 100.9 en Fiebre de Salsa en la noche Claro que sí María, esa es la idea Que se disfruten esta selección de buena salsa para esta noche Vamos entonces a continuar con un saludo cortico y ya continuamos con esta buena música Un saludo muy especial para Malagente, para Bernardo En el suave, para su esposa Doña Nancy Para Margarita, ojalá que estén escuchando Un saludo muy especial también para todo el personal de Caribe Motor Para todos los muchachos del taller, de la tonería de pintura Que sé que hay muchos, muchos alceros por esos lados Para todos mis compañeros de la Fuerza Comercial Para toda la empresa en general Un saludo Bueno Vámonos entonces con El Pollino De César Concepción Y luego vamos a escuchar Speak Poop Mambo De Alcastellanos Aquí está entonces Compleciéndolos a ustedes, acompañándoles Disfrutando con lo mejor de la salsa Y saludando también a quienes se reportan a través de nuestro WhatsApp Y ya venimos también a saludar a quienes se están reportando su sintonía A través de nuestro Facebook Live En Latina Estéreo Sonido de Las Palmeras Fiebre de Salsa Con Latina Estéreo Con Latina Estéreo Sonido de Las Palmeras Mira el Pollino Hay que pollino más chavos Está el simple buen son Corriendo loco Sácale el vuelco que tal vez Ha decidido hoy romper el coco Déjalo, déjalo correr Déjalo así Que tenga el swing Ese animal se ha transportado A otro país Lejos de aquí Que la pollino está de vacilón La vacila en los zapatos y yo Que la pollino está de vacilón Bailando el mambo del simbago en un son ¡A la pollino! ¡A la pollino está de vacilón! Este diablao y su tumbao vale un millón La pollina está de vacilón Está vacilando su sopepichón ¡Ándale! ¡A la pollino! Mira el pollino está levante Usando el mambo está sinvergüenzo ¡A la pollino está de vacilón! ¡A la pollino! ¡A la pollino está de vacilón! ¡A la pollino está de vacilón! Música Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo estaba ahí en la playa recogiendo caguaritas y vino una jaivita y me picó, ay, ay. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me saqué la lotería, contento fui de romería y fue allí donde yo el dinero perderí. Música Música Fiebre de Salsa, con Latina Estéreo. Fiebre de Salsa en la noche a través de los 100.9. Seguimos acompañándoles a esta hora, Mari Sánchez con todos ustedes y, por supuesto, disfrutando de toda esta programación y selección musical que nos trajo hoy Leo Leopoldo Valencia a través de los 100.9, disfrutando con nosotros. Y seguimos acompañándoles, seguimos con Salsaludo, seguimos con todas las buenas anécdotas. Leo, que de pronto recordes alguna anécdota con tu familia, con los amigos y que tengan que ver con la salsa. Bueno, no, pues varias, varias. Hubo una hace no mucho, hace más o menos un año, año y medio, estaba con un amigo y con mi esposa en un evento, en una presentación de Henry Fiol. se presentó en una discoteca acá en Medellín y pues en ese momento estábamos a la expectativa de la presentación del maestro y llegó un amigo de mi amigo con el que yo estaba y nos dijo que nos iba a llevar al camerino y que nos íbamos a tomar fotos con el maestro y yo pues yo no le creí como mucho, yo lo vi incluso como con sus tragos y todo y en medio de la rumba yo le dije no, pues no, no creo. Claro, efectivamente cuando el maestro llegó, que llegó a presentarse a eso de las once y media, doce de la noche, nos llevó al camerino, él era conocido de algunos de los organizadores del evento y nos llevó al camerino y tuvimos la oportunidad de conversar un ratico con el maestro, muy cálido, muy sencillo, muy amable, nos tomamos la foto, esa fue una otra experiencia bonita y agradable que recuerdo fue hace poco que estuvo el maestro José Bello en una discoteca muy conocida de salsa pues de acá de la ciudad y tuve la oportunidad también de conversar un momentico con él, de saludarlo, de tomarnos la foto y de escucharlo en vivo, fue una experiencia bien, bien bonita. Qué bueno, eso nos alegra mucho y además también pues son historias y recuerdos que se quedan siempre en el corazón y en la mente y qué bueno que tienen que ver con todos estos artistas de la buena salsa. Claro, claro, son de esas experiencias que le mueven a uno las fibras. Sí, así es. Yo creo que todos los que somos apasionados por este género, cuando tenemos un espacio de esos con un artista de ese nivel, de ese calibre, es algo bien, bien bacano para recordar. Así es, algo mejor dicho inolvidable como lo que estamos viviendo precisamente hoy, Leo, con toda esta excelente programación que nos has puesto a gozar y a disfrutar. Bueno, vamos a continuar escuchando Mala Mujer, la sonora matancera en la voz de Jorge Maldonado y luego vámonos con Olga y Margara del Conjunto Clásico. Fiebre de Salsa con Latina Estéreo Recordando tu querer y pensando llorabas, mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba, Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba, Mala mujer no tiene corazón, 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 Mátala, 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 no tiene corazón mala mujer, Mátala, 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 no tiene corazón mala mujer, Mátala, 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 no tiene corazón mala mujer, Pensaba que me querías, Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañaban Las cosas que me decías sabiendo que me engañaban Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Fiebre de Salsa Con Latina Estéreo Me gusta Si no hubiese sido por Olga Me llevó a Malgara, me llevó a Malgara Y si Olga no fuera tan gorda Yo me la llevaba, yo me la llevaba Fue cerca del pueblo por una llanura Donde vi a Malgara la mujer más dura Iba acompañando a la señora Olga Por esa barriada la mujer más gorda ¿Dónde van las dos? Pregunte a Malgara Si quieren un congo Las llevo donde quieran El carro es pequeño pero eso no es nada Yo las acomodo señora Malgara Tratamos por más que tratamos Pero no pudimos, pero no pudimos Buscamos la forma, buscamos Y la vieja gorda jamás pudo entrar No ocupo a la vieja ni cupo a Malgara Y al final te cuentas me quedé sin nada Y a lo vez el que quiere más Puede quedarse sin nada Y a lo vez el que quiere más Puede quedarse sin nada Que no te pase lo que me pasó Que me quedé sin la sangre y sin la cara Y a lo vez el que quiere más Puede quedarse sin nada Ya está bajo Malgara la mujer más dura Caminando por el barrio por una llanura Y a lo vez el que quiere más Puede quedarse sin nada ¡Gracias! 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 Finalmente en la noche con Latina Estereo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿En serio? Sí, 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 fue muy... Aquí me estaba mi hermano recordando, me dijo, Pilas, pues hable, acuerdes el día que nos pusimos a tirar música toda la noche de los celulares y el que pusiera la mejor canción y no se podía repetir. Entonces también sí, fue una experiencia muy bonita con la familia. Nuevamente saludo que ahorita me escribió que no estaba sintonizado y no alcanzó a escuchar. Nuevamente saludo a mi compadre que ya sí está sintonizado, a Jorge Gaviria, a su esposa, a Cristina, a su bebé, a Sarita. Espero que ya sí esté sintonizado. Y pues bueno, vámonos entonces con más música. Vamos a seguir con Borracho No Vale de Ray Roy y su orquesta y El 1920 de Johnny Ventura. Buena programación la que nos ha traído Leo hoy. La invitación para que ustedes estén súper conectados con nosotros. Ya venimos para seguir saludando a quien reporta su sintonía y que está como siempre en la banda de la alegría. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Fiebre de salsa en la noche con Latina Estéreo. Puede hacer lo que usted quiera, lo que quiera usted de mí Desde luego queda convenido que Borracho no vale, no señor Borracho no va, no puede ser Borracho no vale, no señor Borracho no va, no puede ser A que así le dijo el gato Que yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar Que te duermas un buen rato Muchas gracias, señor gato Digo que ya no es ratón Yo no estoy muy dormilón Puede usted ponerse en vela Y al pasar mi borrachera estaría a su disposición Desde luego queda convenido que Borracho no vale, no señor Borracho no va, no puede ser Borracho no vale, no señor Borracho no va, no puede ser A puesto el gato está en vela Y como no es dormilón Al poco rato al ratón Le pasó la borrachera Alcanzó a ver una cueva Cerquita de donde estaba Y sin pensar más nada Corre y se mete en la cueva Todavía está gato afuera Esperando tu caranada Desde luego queda convenido que Borracho no vale, no señor Borracho no va, no puede ser Borracho no vale, no señor Borracho no va, no puede ser Aquí han pasado unos días Y encuentra el gato al ratón Enseguida hizo mención Del convenio que existía Esas son embusterías Le dijo el ratón al gato ¿Cómo voy a hacer contrato? Le da mal que usted me coma Y además cuando uno toma ¿Quién le hace gato a un borracho? Desde luego queda convenido Borracho no vale Borracho no vale Que mira qué rato Borracho no vale Fiebre de salsa en la noche En 1920 yo Vengo pulsando la lira Luchando con los doneros Y ninguno me echó nada Y en mi quiquella compadre Donde mejor me sentí Un tal Luisito Martí Este estilo estaba bueno Yo me mantuve sereno El tiempo que estuve allí ¿Cómo se acabó el maíz, mamá? Yo le canto a mi guajira ¿Cómo se acabó el maíz, mamá? Ahora canto a mi guajira Y dice Y en un bosque de la China Mi chinita se perdió En un bosque de la China Mi chinita se perdió Y como yo era perdido Nos encontramos los dos Y como yo era perdido, mamá Nos encontramos los dos Y bururum barará ¿Dónde está Miguel? Es que yo quiero bailar Con pantaleón Bururum barará ¿Dónde está Miguel? Mira, yo quiero gozar Con pantaleón Cuatro paredes A solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Cuatro paredes A solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Cuatro paredes A solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Cuatro paredes A solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Cuatro paredes A solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Cuatro paredes A solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Y una tarde estaba yo Tranquilito y merendando Una tarde estaba yo Tranquilito y merendando Me encontré una mate mango Cargadita de ciruelas Me puse a tirarle piedra Creyendo que eran manzana Salió una vieja y me llama Oye Johnny Deja esas nueces No le estés tirando piedra Que son timones francés Y mururum barará ¿Dónde está Miguel? El que yo quiero bailar Con pantaleón Pero bailar y gozar Con pantaleón Cururum barará ¿Dónde está Miguel? Mira yo quiero rumbear Con pantaleón Y oye que bueno, bueno Toca Luisito tumbadora Oye que bueno, bueno Toca Luisito la coquita Oye que bueno, bueno Toca Ramón su timbal Pero que bueno Toca la pipa el timbal Y oye que bueno, bueno Toca Pablito el cencerro Pero que bueno Toca Pablo el cencerro Oye que bueno, bueno Toca Pautos su guiro Oye que bueno, bueno Toca Pautos reyes de guiro Pero que bueno, bueno Toca Andrés con trabajo Y oye que bueno, bueno Toca Andrés con trabajo Pero que bueno, bueno Toca Sony su piano Oye que bueno, bueno Toca Sony O'Valle su piano Y oye que bueno, bueno Suenan mis saxofones Pero que bueno, bueno Suenan esas trompetas Que bueno, bueno Suenan esas trompetas Fiebre de salsa en la noche Con Latina Estéreo Fiebre de salsa Fiebre de salsa Continuamos acompañándoles Continuamos saludando a esta hora A todos los salceros Que disfrutan de esta noche De viernes, fin de semana Con los 100.9 A través de nuestro WhatsApp Saludo también por acá Están preguntando Sobre el valor de las boletas Recuerden que están 167 mil pesos Quedan unas cuantas para mañana Y también para el 14 de septiembre Así que la invitación es para que ustedes las consigan A través de nuestra Casa Salcera Ya les vamos a estar informando entonces Para que ustedes sepan Cómo las pueden adquirir Hoy todavía tienen Este resto de horas Hasta las 10 de la noche Para que vengan a conseguir sus entradas Y por supuesto que mañana Vayamos a disfrutar Como debe de ser De Medellas Estamos en modo Medellas Y a ver Leo También está en modo Medellas Claro Mari Modo Medellas Yo creo que fui de los primeros Que compré las boletas Aquí en la Casa Salcera Y ya pues Contando las horas Para ir a disfrutar De esas grandes agrupaciones Así es Ya saben entonces Para que ustedes se animen Para que se vayan Con todo el combo salcero Con la familia Y que juntos Disfrutemos y pasemos Muy muy rico En esa noche De sábado Fin de semana Allí Medellas En City Hall Rodeo Para que disfrutemos Con la Sonora Ponceña Y por supuesto Con Ismael Miranda A quien estuvimos Hace unas horas Aquí en la Casa Salcera Compartiendo Disfrutando Están felices De estar en Medellín De compartir con ustedes Así que mañana Vamos a tener Un concierto inolvidable ¿Con qué continuamos Leo entonces A esta hora? Bueno Mari Vamos a escuchar Algo de Richie Ray Bobby Cruz Que no los hemos escuchado Vamos a darle Su espaciecito A estos Grandes Maestros Vamos a escuchar Juan Sebastián Y luego Vamos a escuchar Algo de Frank y Dante Con la Flamboyán Ciencia Política Aquí está entonces A través de los 100.9 Fiebre de Salsa en la Noche Fiebre de Salsa en la Noche Con Latina Estéreo Fiebre de Salsa en la Noche Semastián Sebastián 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 ¿A dónde se puede? Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? ¿Quién sabe dónde estará? Los hombres grandes no mueren, se van a un sitio especial ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Su música fue inspiración para otros compositores Nunca olvidaré señores a mi amigo Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián La seriedad de su música seguirá siendo la ley Mas yo quiero interpretarla al estilo Richie Rey ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Esto que preludio y fuga en una forma especial Le puse salsa señores a mi amigo Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Mira qué bonito, mira qué bonito Que salsa de traigo con cuero y palito ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Ya gritó Sebastián Se formó la rumba, se formó el rumbón A la rumba que huele con el bombón ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Ay, ¿qué a dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Sin decir por qué, yo no sé por qué Fiebre de salsa en la noche Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Hay que cambiar Hay que cambiar José Sebastián, mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián José Sebastián, mi amigo Sebastián Por qué, hay que cambiar José Sebastián, mi amigo Sebastián Música Le dice Corta, y todas son para usted Le dice Corta, el buen libro dice Le dice Corta, como viviremos en paz Le dice Corta, hay que cambiar, hay que cambiar el sistema Le dice Corta, el público lo demanda Le dice Corta, en la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta Bueno, amante Corta, la unidad se encuentra la fuerza Corta, la unidad se encuentra la fuerza Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Despierta, 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 despierta Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Sí Mario, realmente lo dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza La unidad se encuentra la fuerza Fiebre de salsa con Latina Estéreo El amor El amor que tú quieres Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Le dice Corta, la unidad se encuentra la fuerza Fiebre de Salsa con Latina Estérico Las trompetas lloran con sentimiento Cuando con dolor recanto a la condenada Soy un bendigo de amor y ando buscando un cariño Que me haga olvidar las penas que dentro llevo conmigo Que me cubre las heridas que esa mujer me dejó Y me borre para siempre el recuerdo de su amor Que me cubre las heridas que esa mujer me dejó Ese amor que ha convertido todita mi risa en cantos Pasión boca que a mi vida le hace tanto, tanto mal Muchas veces me pregunto y la razón no la sé Cómo fue que quise tanto a una mujer de cabaret Aunque muchas van allí y tienen el alma buena Que por culpa de un pasado a la perdición se enteré Pero en el fondo de su alma sienten verdadero amor Y entonces por qué no amarlas tan bien como manda Dios Otras van allí por vicios y tienen el alma cruel Esas mienten y te engañan como la que te hice ayer El trompón llora con sentimiento cuando recuerdo a la condenada Y entonces por qué no amarlas tan bien como manda Dios Y entonces por qué no amarlas tan bien como manda Dios No hice caso a mis padres, no hice caso a los amigos Cuando todos me decían que ya no era el camino Lo que en el lomo se encontrará, ahí se debe dejar Pero yo no hice caso a mis padres, no hice caso a mi papalita A su madre con su padre, no digo yo, triste y mentido de amor Marito Donora Llores, ella es como la mazorca de donde quieras en esperar Por culpa de una mujer, estichado y sin amor Por culpa de esa mujer, prisionero del amor Por culpa de esa mujer, como un mendigo de amor Esa mujer que recuerdo y que quiero tanto, tanto Fiebre de Salsa en la Noche, con Latina Estéreo Seguimos saludando a todas las personas que van llegando a la sintonía Que se conectan, que nos dejan su mensaje, su reporte de sintonía A través de nuestro WhatsApp Salcero 319-704-3625 Saludo por acá, dice Hola Mari Un abrazo para ustedes, me gusta mucho este programa Saludos para Martín Resortes en La Estrella Y a Javier Colorado desde Caldas De parte de Alberto Cañas en Guayabal Por acá también, un abrazo para Cecitar en el Taxi Como siempre, reportando Sintonía y en la Onda de la Alegría Saludo desde España para Germán Marín Un abrazo muy especial para él Para todos los salseros del mundo entero Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos Jerry, el salsero está también conectado desde Santa María de Itagüí Un abrazo para Juan Arroyave Que disfruta con nosotros Saludo a todos los que hacen parte del Grupo Los Latinos A todos los conductores Por acá dice de la 280 de Circular Conatra De parte de Juan Arroyave en la 137 de Calasans, Boston Más saludos Un abrazo para Diego Duque Que también reporta Sintonía Reportándose desde el Bar de Go Alto de la Capilla Un abrazo muy especial para ellos allí en Río Negro Y saludo también para toda la familia Rincón Duque Más saludos Por acá dice Camilo Ochoa Reportándose desde Aranjuez Un saludo muy especial para su mujer Liliana María Ortiz Liliana María Rodríguez Un abrazo para ella, Liliana María Rodríguez A quien también le dedicó la canción con que iniciamos Fiebre de Salsa en la noche Eres mi todo Mejor dicho, una canción hermosa, Leo Que apuesta a muchos románticos que los pusieron a dedicar Esa canción gusta mucho Esa canción a los salseros Les gusta mucho dedicarse a sus parejas porque realmente es una Eso es una poesía hecha salsa Sí Esa canción es hermosa Sí, qué bueno que les haya gustado y que la hayan compartido, que la hayan dedicado Seguimos entonces disfrutando Seguimos saludando a todos los que van llegando a la sintonía Que dejan sus saludos, su mensaje a través de los 100.9 Y por supuesto con excelente programación como la de hoy Claro, vamos entonces a escuchar un tema de Chibirico Dávila Vamos a escuchar Cangrejero Y luego vámonos con algo de Marcolino Simon En la voz de Frank y Dante Los Rumberos Fiebre de Salsa en la Noche Con Latina Estéreo Madrejero Soy de Santos, te lo digo yo Fiebre de Salsa en la Noche Soy de Santos, te lo digo yo Eh, para que no se equivoque Por mi manera de hablar De Puerto Rico yo vine Y la siba a un palmar No, 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 es que me la quiere echar Al decir soy de San Dulce A muchos tal vez nos gusten Lo que quiero es aclarar Cantrejero, soy de San Dulce, lo digo yo Cantrejero, soy de San Dulce, lo digo yo E unos dicen de Ecuador Y otros de soy colombiano Y hasta dicen que es cubano Pero boricua yo soy Cantrejero, soy de San Dulce, lo digo yo Cantrejero, soy de San Dulce, lo digo yo Oye, yo soy boricua De sangre y corazón Oye, Puerto Rico Oye, mis amos, uno Oye, para todos Soy de San Dulce, lo digo yo A Shangai, su nojo, le canto yo Soy de San Dulce, lo digo yo Villa Palmera, óyeme bien Soy de San Dulce, lo digo yo Mis amos, mis amos, uno Pa' borinque Soy de San Dulce, lo digo yo Yo, 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 yo Soy boricua de corazón Soy de San Dulce, lo digo yo Y vuelvo pa' Shangai, su nojo Le canto yo Soy de San Dulce, lo digo yo La unidad, la unidad, la unidad Le canto yo Soy de San Dulce, lo digo yo Uy, de San Dulce, lo digo yo Uy, de San Dulce, lo digo yo Uy, de San Dulce, lo digo yo Para la gente en la calle Loíza Para la gente en la calle Loíza Cangrejero, cangrejero Cangrejero, cangrejero Soy de San Dulce, lo digo yo Oye Soy de San Dulce, lo digo yo 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 Cangrejero, cangrejero soy Soy de San Dulce, lo digo yo Tumba, coco, tumba, coco nací bajo un palmar Soy de San Dulce, lo digo yo Sanga y su nojo allá a la orilla del mar Soy de Santor, te lo digo yo Soy de Santor, te lo digo yo Fiebre de salsa en la noche Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Yo le contesto que es prima del guaguancó Yo le contesto que es prima del guaguancó Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Yo le contesto que tiene guaguancó Yo le contesto que tiene guaguancó Alala, en mi socio la rumba llegó Lo que ustedes esperaban Eso lo que traigo yo tocó Alala, en mi socio la rumba llegó Y para tocar la rumba Hace falta un buen tambor, tú ven Alala, en mi socio la rumba llegó Y yo quiero demostrarle No hay rumberos como yo Alala, en mi socio la rumba llegó Con mi socio marco libre en el piano Las pondremos en el Japón ¡Muchas gracias! ¡Marco Vino! 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 Pero mi perro ha perdido La fe me ayuda a esquivar Las piedras en mi camino Querido, querido Pero mi perro ha perdido La fe me ayuda a esquivar La fe me ayuda a esquivar Querido, querido Pero mi perro ha perdido No me abandones, Dios mío Mis padres ya están contigo Querido, querido Pero mi perro ha perdido No temas si te han herido Rafi, yo estoy contigo Querido, querido Pero mi perro ha perdido Jamás, pero jamás Nos hemos rendido Por recio que sea el destino Querido, querido Pero mi perro ha perdido Fiebre de salsa en la noche A cara Cada uno tiene su dolor Sus quejas y su tristeza Cada uno tiene su novela Si me ven en agonía No se asombren No se rían Quiero estar solo Pa' pelear Con mi dolor Y yo le daría las gracias Gane o pierda igualmente Gane o pierda yo Así es mejor A cara A cara Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Agonía En tu bochinche No me metas Yo no uso esa porquería Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Agonía Si visto bien o visto mal Siempre me criticarían Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Te doy, te doy Te doy, te doy Un vaso de sangría Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Y es que cada uno Cada uno tiene su novela Y yo tengo la mía Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Con mi agonía Déjame luchar Con mi dolor Que pa'lante Yo seguiría Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Agonía Si me ven En agonía No se asombren No se rían Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Inocente de ti Inocente de ti Te voy a enseñar A querer Anita No te raes Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Con mi agonía Con mi agonía Con mi agonía Oye Anita No te rajes Echa pa'lante Vida mía Big One Cállate la boca De clase swing Jóvenes De mucho bochinchoso Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Agonía Pero yo nunca me imaginé Que al sexo Renunciaría Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Pero por más que trato Pero por más que trato Te juro que no podría Yo le daría las gracias Si me dejara Con mi agonía Embuste Déjame morir tranquilo En ocho días Nuevamente Fiebre de salsa En la noche Platina Estéreo Solo lo mejor Mañana sábado Mañana sábado A las once de la mañana En Ritmo Cubano La historia musical De Alfredo de la Fe Ritmo Cubano Los orígenes de la salsa En Latina Estéreo Solo lo mejor Latina Estéreo Latina Estéreo HJQO 100.9 FM